Flor y Canto presenta Cuaresma 2021 Día 11 Mirada de Asombro Paralítico que fue bajado en su camilla Queridos amigos, estamos contemplando las miradas de Jesús. Hoy nos detenemos ante un episodio en el cual Jesús se encontraba dentro de un lugar y hay unas personas que descienden un enfermo, un paralítico en una camilla y entonces el Señor lo mira. Antes de curar a este paralítico podemos ver que Jesús los mira con asombro porque haber hecho esa hazaña de abrir el techo, descender al paralítico en las camillas con cuerdas o como hayan podido seguramente asombró a Jesús la fe de aquellas personas que sabían que Él los podía curar. Así que también el Señor se asombra cuando nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte para poder contemplar al Señor en esta cuaresma, nuestro esfuerzo, nuestro deseo de ver a Jesús que el Señor nos mire también con ese asombro. ¿Y el reto de hoy es? Hacer una obra de misericordia, ayudar a algún enfermo para que pueda encontrarse con el Señor. Que Dios les bendiga. Flor y canto ¡Gracias! ¡Gracias!